Oferta de casa en venta en buen estado, de dos plantas, con 230 metros cuadrados construidos. Sobre la calle Aurelio Melian, casa próxima a la Aniceto Arce y Papa Paulo, en inmediaciones del Hospital Viedma. Cuenta con una suite con ropero empotrado, el piso es de parquet, cuatro dormitorios con balcón y ropero empotrado cada uno de ellos. El piso es de machimbre, cocina con cajonería alta y baja, mesón, comedor de diario y despensa. Dos baños compartidos, con box de ducha, living comedor. Cuenta con elegantes gradas de mármol, garaje techado, jardín, piscina de ocho por cinco metros, patio. Además, un departamento auxiliar, con tres dormitorios y dependencias. A dos cuadras de la casa, parque Inca Coyo, mercado y colegios de prestigio. Se acepta financiamiento bancario para la venta de esta bonita casa, el precio, 280 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario.